El bullying o el acoso es cualquier tipo de hostigamiento y maltrato físico, psicológico o verbal que tiene que ser intencionado y que un niño o grupo de niños ejercen de una forma directa o indirecta sobre otro niño durante un tiempo prolongado y de una forma reiterativa. Esto es importante decirlo porque conflictos aislados no se consideran acoso pero sí que es importante intervenir sobre ellos para que no se repitan y evitar que finalmente deriven en acoso. Tenemos al agresor o agresores, tenemos a la víctima y tenemos a los espectadores, observadores o testigos. El acoso escolar y el ciberacoso consideramos que no hay que normalizarlo. No es cosa de niños, como muchas veces decimos, sino que consideramos que es un tema muy serio que genera mucho sufrimiento en el niño que lo padece y ojo, también en las familias cuando estas son conocedoras de la situación que su hijo o hija está vivenciando. Y bueno, no podemos olvidar que normalmente este tipo de situaciones desembocan en consecuencias realmente dramáticas. Por ello consideramos que de forma preventiva y también temprana y desde la etapa de educación infantil hay que desarrollar actividades de sensibilización, de concienciación, donde consigamos que los chicos y las chicas desarrollen la empatía, que sean capaces de ponerse en el lugar de la víctima, en sus emociones. El objetivo es evitar que se inicien este tipo de agresiones o en el caso de que se produzcan, que sepan actuar para que pidan ayuda y finalmente esto no vaya más y frene. Consideramos que era bastante interesante participar en este programa por los recursos y demás que se nos daba por parte de la Junta. Los centros escolares, por mucho que intentemos negarlo y tal y cual, los centros escolares no están libres del acoso escolar, para nada. De hecho, creemos, porque lo hemos hablado muchas veces, que cada vez hay más casos, a lo mejor ahí están más ocultos porque es más difícil llegar hasta el fondo de todo esto, pero cada vez hay más casos de acoso y niños que realmente lo están pasando muy mal, sufren mucho y desde edades a lo mejor muy tempranas incluso. Al final lo que intentamos es que se elimine por completo si realmente hay acoso y elaborar un informe, que no ha habido acoso, pues se elabora un informe que se les da a ambos padres, a las familias de los dos niños y en ese informe, en el caso de que haya acoso, pues evidentemente hay que poner qué medidas se han tomado, se van a tomar desde el centro para que esto acabe por completo o se intente que se acabe, ponemos todo por nuestra parte y evidentemente pedimos colaboración para que desde las casas, las familias, pues también trabajen con sus hijos todo esto.